Bien, buen día mis pequeños. Comenzamos a trabajar otro día más juntos aprendiendo. Bien, hoy vamos a trabajar el área de matemática con el tema de lateralidad. Vamos a conocer nuestro lado izquierdo, nuestro lado derecho. Bien, entonces vamos a conocerlo. Bien, la lateralidad nos permite orientar nuestro cuerpo en el espacio. Sí, mi pequeño. La lateralidad nos va a ayudar a orientarnos, ¿sí? Bien, estamos viendo ahí nuestro pequeño de espaldas. Tiene sus brazos extendidos, abiertos, tanto como sus brazos y sus piernas, ¿verdad? Ahí está saliendo la flechita roja que va a indicar nuestro lado derecho. Y la flechita azul que va a indicar nuestro lado izquierdo. Bien, ahora para reforzar y tener un poco más de conocimiento de este tema, vamos a ver un videíto, mi pequeño. ¿Derecha o izquierda? Sí, atento entonces a este video. Hoy aprenderemos a diferenciar la izquierda de la derecha. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda la gotita juguetona. ¿Estás listo? ¿Derecha o izquierda? Derecha. Está a la derecha. ¡Excelente! Hagámoslo una vez más. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda esta simpática florecita. ¿Estás listo? ¡Derecha! ¡Está a la derecha! ¡Izquierda! Está a la izquierda. ¡Muy bien! Hagámoslo una vez más. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda este delicioso bombón. ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Derecha! ¡Está a la derecha! ¡Excelente! Hagámoslo una vez más. Pon mucha atención y repite con nosotros de qué lado queda el pequeño pasto. ¿Estás listo? ¡Derecha! ¡Está a la derecha! ¡Izquierda! ¡Está a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Qué divertido es aprender con Ludi y sus amigos! ¡Izquierda! ¡Está a la izquierda! ¡Muy bien! ¡Está a la derecha! ¡Muy bien! Bien, mi pequeño. Entonces, continuamos con el tema. Bien. Ahora vamos a conocer nuestro lado. A ver, vamos a ver qué lado. Salió la flechita roja que indica que es el lado derecho. Y va a salir mi manito roja, que es la mano derecha. Ahora vamos a ver la flechita azul, que me está indicando el lado izquierdo. Y sale por ahí la manito izquierda, azul. Bien. Mano derecha rojo, mano izquierda azul. Así vamos a poder reconocer nuestro lado, nuestra lateralita. Sí, mi pequeño. Seguimos. A ver, estamos observando ahí en nuestro pequeño de espaldas. Nos está indicando una flechita roja. Recuerda que el rojo es a la derecha. Y la flechita azul, que es la izquierda. ¿Verdad? Bien. Continuamos. Ah, y estamos observando una imagen. Mira, ve. Tenemos a dos vaquitas Lola. ¿Verdad? Bien, estamos observando la vaquita Lola. Ah, con la flechita roja que me está indicando que se está dirigiendo hacia el lado derecho del campo. Bien. Y tenemos por acá la otra vaquita Lola, que es la flechita azul, que también se está dirigiendo al lado izquierdo del campo, ¿verdad? Cada uno se está regresando a su rebaño. Una se va hacia la izquierda, azul, y otra se va hacia el lado derecho, rojo. Continuamos, mis pequeños. Bien, ahora vamos a jugar. ¿En qué lado están las cosas o objetos, mis pequeños? A ver, ojito, ojito. Observamos muy bien. ¿Sí? Tienes que estar muy, muy atento. A ver, ¿qué salió? Es un plátano, ¿verdad? Un plátano a un lado. Al otro lado, una cesta. A ver, una cesta, una canasta, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Y sale una pregunta. Y dice, ¿dónde está la cesta? Está preguntándonos en qué lado estará la cesta. ¿Estará al lado izquierdo? ¿Al lado derecho? ¿A dónde estará? Al lado derecho, ¿verdad? A tu lado derecho, mi pequeño. Entonces, la cesta está a la derecha. Correcto. Bien, continuamos. Ojito, ojito. ¿Qué salió? Una lonchera. ¿Qué más? Y una mochila al lado. Tenemos dos objetos en ambos lados. Una lonchera en uno y el otro una mochila. Y la pregunta es, ¿dónde está la lonchera? A ver, pequeño, ¿en qué lado estará la lonchera? A ver, ¿en qué lado estará? Está al lado izquierdo. La lonchera está ubicada a tu lado izquierdo, mi pequeño. Sí, muy bien. Check. Respuesta correcta. Ojito, ojito, otra vez. Ay, ¿qué salió? Es una palomita, ¿verdad? Y la pregunta dice, ¿en qué dirección va? A ver, mi pequeño, observa bien la palomita. ¿En qué dirección irá? ¿Irá hacia tu izquierda o irá hacia tu derecha? A ver. ¿Va a ir hacia la derecha, rojo, o hacia el lado izquierdo, azul? Mmm, sí, correcto. Va a ir al lado izquierdo. En la flechita, azul. Check. Correcto, muy bien. Continuamos. Seguimos, mis pequeños. Ojito, ojito, otra vez. ¡Oh, qué salió! Salió un súper niño. ¿En qué dirección va el súper niño? Está volando con su capa roja. A ver. Irá hacia la derecha. Irá hacia la izquierda. ¿Hacia dónde se va? ¿Cuál será tu dirección, mi pequeño? ¿A tu derecha o a tu izquierda? Muy bien. Va a la derecha. A la derecha, como la flechita roja. Entonces, check. Excelente, correcto. Continuamos. Ojito, ojito. ¿Qué salió? Una fruta, ¿verdad? ¿Qué fruta será? Una sandía. Correcto. ¿Qué más? Una naranja. Excelente. Hay dos frutas en ambos lados. Una está en la naranja y la otra está una sandía. Y la pregunta es, ¿cuál está a tu izquierda, mi pequeño? A tu lado izquierdo, ¿qué fruta estará? Observa bien. Ojito, ojito. Estará. Correcto. A mi izquierda está la naranja. Salió la flechita. Azul, ¿verdad? Check. Correcto. Al lado izquierdo está la naranja. Continuamos. ¿Verdad? La pregunta dice ahí, ¿cuál está a tu izquierda? Ojito, ojito. ¿El robot? El carrito. A ver, hay dos juguetitos. A mi lado, a un lado está el carrito rojo y al otro lado está el robot verde. ¿Cuál está a tu izquierda, mi pequeño? A tu izquierda. A ver. Aquí está. Ah, salió la flechita azul. ¿Qué quiere decir? Que a mi izquierda está el carrito rojo, ¿verdad? Excelente. Check. Correcto. Este siguiente, siguiente, siguiente pregunta. ¿Cuál está a tu derecha? Ojito, ojito. ¿Será la raqueta o será la pelotita? ¡Ojito, ojito! ¿Cuál está a tu derecha, mi pequeño? ¡Ah! ¿Qué salió? La flechita roja que me indica que... A mi derecha está la pelotita. ¡Excelente! ¡Check! ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Ojito, ojito, mi pequeño! Que estamos observando una niña, ¿verdad? A ver, vamos a ver quién sale por el otro lado. Un niño, una pequeña, un pequeño, una niña, un niño. Y la pregunta es... ¿Cuál está a tu derecha, mi pequeño? ¿Quién estará a tu derecha? ¿Será la niña o será el niño? ¡Ojito, ojito! ¿Quién salió? La flecha roja que me indica que es el lado derecho. Entonces, a mi derecha está el niño. ¡Excelente! ¡Check! ¡Correcto! Respuesta correcta, mi pequeño. Ahora, ahora, ¿cuál va a tu derecha? ¡Ojito, ojito, ojito! ¿Será el avioncito rojo? ¿O será el avioncito amarillo? ¡Mi pequeño, mi pequeño, mi pequeño bello! A ver, ¿cuál va a tu derecha? ¿A tu derecha, mi pequeño? ¿Estará yéndose el avión rojito? ¿O se estará yendo el avioncito amarillo? ¿Qué salió? La flechita roja que me indica que baila el avión rojito hacia la derecha. ¡Check! ¡Excelente! Respuesta correcta. ¡Muy bien! Ahora, mi pequeño, ojito, ojito otra vez. ¿Qué salió? Un trencito. ¡Muy bien! ¿De qué color? ¡Rojo, mis! ¡Bien, rojo! Por un lado tengo un trencito rojo. Y por el otro lado, un trencito azul. ¡Muy bien! Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a tu izquierda, mi pequeño? ¿Cuál de estos dos trencitos se está dirigiendo hacia el lado izquierdo, mi pequeño? ¿Será el azul o será el rojo? A ver. La flechita salió azul. Y entonces, la flechita azul me indica que es el lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, el trencito azul va hacia el lado izquierdo. ¡Excelente! ¡Check! Respuesta correcta. ¡Muy bien! Ahora, mi pequeño, vamos a ver. Dice, cuando dos personas en la misma dirección, su lado derecho e izquierdo coinciden. ¿Sí? Ojito, ojito. Vamos a observar lo que ocurre cuando ambos, ambas personas, levantan la mano izquierda. Mira, estamos viendo imágenes al lado izquierdo y al lado derecho. Al lado izquierdo, las dos, tanto la niña como el niño, están con sus manitos abajo, ¿verdad? En las imágenes del lado derecho, ya levantaron la manito izquierda, ¿verdad? Quiere decir que la derecha y la izquierda están al mismo lado para los dos pequeños. Que están de espaldas. Bien, continuamos. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos todos a gozar! Vamos mirando a la derecha, vamos mirando a la izquierda. Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda. Y vamos mirando a la derecha, vamos mirando a la izquierda. Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda. Ahora vamos a buscar y aprender Que objetos están a la derecha y cuales están a la izquierda Vemos todos A la derecha está el caballo, que corre por el vecindario A la izquierda está el piano, un mono se ve retocando A la derecha está el caballo, que corre por el vecindario A la izquierda está el piano, un mono se ve retocando A la derecha, a la izquierda, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar A la derecha, a la izquierda, vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Vamos mirando a la derecha, vamos mirando a la izquierda Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda Y vamos mirando a la derecha, vamos mirando a la izquierda Un pasito a la derecha, un pasito a la izquierda Ahora vamos a buscar y aprender Que objetos están a la derecha y cuales están a la izquierda A la derecha está Gabi, cantando la canción de Balun A la izquierda está Ben, que fácil ubicarlo ya ves A la derecha está Gabi, cantando la canción de Balun A la izquierda está Ben, que fácil ubicarlo ya ves Muy bien mis pequeños, continuamos entonces Bien mis pequeños, ya terminamos de trabajar nuestro tema de lateralidad Ahora realizaremos la tareita mi pequeño Recuerda trabajar las hojitas de aplicación ¿Sí? Y no olvides enviarme tu trabajo terminado mi pequeño Bueno, eso fue todo por el día de hoy Nos vemos para la próxima clase Cuídate mucho, un beso gigante Bye, bye Bye Bye, bye Bye, bye Gracias.